académica de manera presencial o en línea. Visita la página www.uad.edu.mx. Encuéntranos también en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas, formando profesionistas de éxito. 100 días de conexión afectuosa. 100 días de abrazarnos a la distancia. 100 días de romper barreras digitales para establecer contacto, para permanecer unidos, para no dejar de extrañarnos. Muy pronto vamos a regresar. Cada vez falta menos para estar juntos de nuevo. Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Sabías que? Por dignidad los escorpiones son los únicos insectos que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez lo mata otro insecto o animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Con 70 años de experiencia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es la institución de educación superior más fuerte, más amplia y más prestigiosa del Estado. Cuenta con 26 planteles. Oferta una gran variedad de programas académicos y tiene más de 2.870 profesores comprometidos con tu formación profesional. Visita la página www.uat.edu.mx y síguenos en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Formando profesionistas de éxito. ¿Sabías que? Se puede morir por no dormir. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. La Universidad Más Cerca de Ti La Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional, SECOM Conecta a la universidad a través de diversos medios de comunicación. Conoce, infórmate, actualízate, intégrate y forma parte de nuestra comunidad. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Más cerca de ti. 100 días de conexión afectuosa. 100 días de abrazarnos a la distancia. 100 días de romper barreras digitales para establecer contacto. Para permanecer unidos. Para no dejar de extrañarnos. Muy pronto vamos a regresar. Cada vez falta menos. Para estar juntos de nuevo. Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Sabías que? Los chimpancés pueden morir. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Guad a través de tu canal universitario. Hoy, martes 6 de octubre de 2020. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información importante para usted. Estamos transmitiendo, como ustedes ya lo saben, desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la capital tamaulipeca, que por cierto, el día de hoy, Cintia, está de plásema, se está cumpliendo 270 años de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Así es. Felicidades a nuestra hermosa capital y por supuesto hay que sentirnos orgullosos de ser victorentes. Antes Villa de Aguayo, hoy ya el nombre como lo conocemos, Ciudad Victoria, en donde las flautas son de harina. Son de harina, recuerde. Así es, vamos a conocer los titulares. Capacita Universidad Autónoma de Tamaulipas a empresas en gestión de la calidad. Fomenta la máxima casa de estudios, cultura de protección y seguridad de la información personal. México mostró que puede vigilar por tierra y por aire mediante drones su frontera. El Nobel de Medicina distinguió a tres científicos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. En información de cultura y entretenimiento, investigador de la máxima casa de estudios se expone creación musical basada en la Huasteca. Y en los deportes lo hizo de nuevo. Jokovic dio pelotazo a un juez, esto en Roland Garros. A nombre de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional de la máxima casa de estudios, le damos la bienvenida en Noticias What a través de tu canal universitario. Saludamos con muchísimo gusto a los que nos ven y nos escuchan a través del canal 83 de su sistema de cable Easy y también a través de nuestras redes sociales. Gracias, gracias por ser parte de Noticias What y estar bien informados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y si me permite, arrancamos con la información y es que la máxima casa de estudios está capacitando a empresas en gestión de la calidad. El curso fue impartido por el maestro Erick Benito Salinas Maldonado, quien compartió la importancia y los beneficios de implementar la gestión de calidad en las organizaciones. Cabe mencionar que el curso forma parte del Programa de Capacitación para Pequeños y Medianos Empresarios, implementado por la Secretaría de Investigación y Posgrado a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento. Ante las exigencias de un mercado cada vez más competitivo y dinámico, las empresas se ven obligadas a realizar un seguimiento permanente de la calidad en sus procesos. Por ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartió el curso en línea sobre gestión de la calidad en las organizaciones, contribuyendo desde la academia a la reactivación y mejoramiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El curso fue impartido por el maestro Erick Benito Salinas Maldonado, quien compartió la importancia y los beneficios de implementar la gestión de calidad en las organizaciones. Abordó temas como la definición de calidad y un sistema de calidad. La norma ISO 9001-2015 como herramienta para la elaboración de un sistema de calidad y el manual de procedimientos como herramienta para la gestión de la calidad. Cabe mencionar que el curso forma parte del Programa de Capacitación para Pequeños y Medianos Empresarios, implementado por la Secretaría de Investigación y Posgrado a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento, el SINOTAM. Y mire, por otro lado, la máxima casa de estudios está fomentando la cultura de protección y seguridad de la información personal. Y le platico esto porque hubo una charla impartida de manera virtual por personal especializado en la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad. Se abordaron los temas sistemas de información, la información como un activo tangible e intangible, de igual manera la seguridad de la información y los incidentes de la seguridad, accidentales, intencionados y los ciberdelincuentes. Vamos a escuchar esta importante información. La Universidad Autónoma de Tamaulipas impartió el evento denominado Primer Webinar, La Importancia de la Información en la Universidad, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo, con el propósito de fomentar la cultura de la protección de la información personal y profesional. En este marco se subrayó la importancia de crear una cultura en torno al cuidado de la información, ya que comúnmente se pierden datos o se expone por descuidos que se pueden prevenir. Por ello se recalcó la importancia de mantener segura la información, porque es un activo invaluable, ya que pueden ser muchos años de investigación y trabajo, lo que pone en riesgo de que alguien se robe estos datos. Por ello se subrayó la importancia de ser responsables en el manejo de la información. Importante conocer, por supuesto, esta información de las problemáticas o delitos que se pueden hacer a través del Internet. Por otro lado, realizan coloquio en Psicología Clínica y de la Salud, correspondió al director de esta unidad académica, el maestro César Humberto Carranza Abeldaño, dar la bienvenida al evento que se transmitió a través de la plataforma Teams. El evento organizado por la Coordinación de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud se divide en tres bloques. ¿Cuáles son? Vamos a escucharlos. La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano realizó el primer coloquio en Psicología Clínica y de la Salud, cuya finalidad fue presentar a estudiantes los temas de actualidad que contribuían en fortalecer su formación profesional. El director maestro César Humberto Carranza Abeldaño dio la bienvenida al evento que se transmitió a través de la plataforma Teams. El evento organizado por la Coordinación de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud se dividió en tres bloques. El primero se dedicó al tema de victimización y polivictimización y su relación con la salud mental en adolescentes. En el segundo bloque se impartieron los temas bienestar espiritual y calidad de vida en pacientes con cáncer. En el bloque de cierre se expuso construcción y propiedades psicométricas de una escala, el impacto psicosocial en adolescentes de padres con cáncer. El director maestro César Humberto Carranza Abeldaño dio la bienvenida al evento que se transmitió a través de la plataforma Teams. Por otro lado participó la Facultad de Comercio Victoria en temas de capacitación para el sector empresarial y financiero. El evento por la vía virtual se realizó con el propósito de abordar temas relacionados con la productividad de las empresas en tiempos de la pandemia del COVID-19. De igual manera analizar las acciones que los emprendedores están llevando a cabo. Dicha actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Tamaulipas a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y por supuesto el Empleo en coordinación con Nacional Financiera. Como parte de la vinculación que mantiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas con diferentes sectores del Estado y el país, estudiantes y docentes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria participaron en la conferencia en línea Herramientas Empresariales en Tiempos de Cambio. El evento por la vía virtual se realizó con el propósito de abordar temas relacionados con la productividad de las empresas en tiempos de la pandemia COVID-19 y para analizar las acciones que los emprendedores están llevando a cabo. Dicha actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Tamaulipas a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y el Empleo, en coordinación con la Nacional Financiera. El tema estuvo a cargo de Octavio Casas Guerrero, especialista del Centro Promotor de Diseño México de NAFIN, que se refirió al momento que viven las empresas con motivo de la pandemia COVID-19 y a las acciones que se recomiendan para la recuperación económica a corto plazo. Mencionó que el empleo también ha sufrido cambios importantes, donde se han perdido más de 1.117.000 empleos en el periodo del 3 de marzo a julio 31, según datos del Inegi. Refirió que muchas de las estrategias para la recuperación económica tienen que ver con el aprovechamiento del tiempo, la innovación y la creatividad, pero sobre todo con el análisis de cómo han ido cambiando los mercados y con ello los productos. Por otro lado, se llevará a cabo el cuarto foro de interiorismo, Inter-AP, esto en la Facultad de Arquitectura de Tampico, a quienes aprovechamos para mandarles un saludo a toda la comunidad universitaria allá en el sur de Tamaulipas. El evento se estará realizando el próximo viernes 9 de octubre del 2020 mediante la plataforma digital Microsoft Teams. El foro tiene como finalidad reunir la participación de estudiantes, maestros y profesionales del área en torno a temas relevantes en la actualidad, así como también para compartir experiencias, material didáctico, asesorías, ideas y soluciones que aporten al desarrollo del interiorismo y la habitabilidad. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevará a cabo el cuarto foro de interiorismo, Inter-AP, con la temática legalidad en el diseño. El evento se realizará el próximo viernes 9 de octubre del 2020 mediante la plataforma digital Microsoft Teams. El foro tiene como finalidad reunir la participación de estudiantes, maestros y profesionales del área en torno a temas relevantes en la actualidad, así como también para compartir experiencias, material didáctico, asesorías, ideas y soluciones que aporten al desarrollo del interiorismo y la habitabilidad. Dicho foro contará entre los panelistas al licenciado en Derecho Fari de Manrique y a la doctora María Eugenia Calvillo y como relatores al arquitecta María Gema Mora Luna, a la licenciada en Diseño Gráfico Zoe Madaí Cruz Purata y al doctor Julio Lorenzo Palomera. Por otro lado, se estará impartiendo una conferencia sobre el uso de bacterias en la camaronicultura. Para ingresar a la conferencia es necesario registrarse en el link que aparece en el banner de invitación publicado en la página de Facebook de la página del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia de esta Casa de Estudios. El tema se estará desarrollando por la plataforma de Zoom el jueves 8 de octubre del 2020 a las 18 horas y será dictado por el maestro en Ciencias con especialidad en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Ernesto José Aguirre. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a la comunidad estudiantil, profesorada y profesionistas en general a la conferencia virtual Uso de Bacterias en la Camaronicultura. El tema se desarrollará por la plataforma Zoom el jueves 8 de octubre del 2020 a las 18 horas y será dictado por el maestro en Ciencias con especialidad en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Ernesto José Aguirre. Para ingresar a la conferencia es necesario registrarse en el link que aparecerá en el banner de invitación publicado en la página de Facebook del Departamento de Educación Continua. Para mayores informes, los interesados pueden escribir al email imleiva.docentes.uad.edu.mx De la Coordinación de Educación Continua perteneciente a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Vamos a nuestra primera pausa promocional, no sin antes recordarles y hacerles por supuesto esta recomendación, que sigan utilizando por supuesto el gel antibacterial, el uso de cubrebocas, también guardar la sana distancia. Recuerden que estamos aún en confinamiento y es muy importante aportar nuestro granito de arena, no salir de casa y en caso de que ustedes tengan algunos síntomas, reportarlo rápidamente a las autoridades de salud. Si yo me cuido, cuido a los demás y por supuesto cuido a mi familia. Ahora sí vamos a una pausa promocional, tenemos más información al regresar. Información nacional e internacional con Cintia Cepeda. Esto es Noticias What? a través de tu canal universitario. 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 ¿Sabías que los chimpancés pueden morir de pena? Un chimpancé puede deprimirse y hasta morir de pena por la muerte de un ser querido, quizás su madre. Como ejemplo tenemos la triste historia de Flint y su madre Flo. Cuando su madre murió en 1972, Flint no pudo hacer frente a la vida sin su madre, dejó de comer e interactuar con otros chimpancés y mostró signos de depresión clínica. Poco después, su sistema inmunológico se debilitó tanto que murió a la edad de 8 años y medio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias What? Mi nombre es Cintia Cepeda y los invito a que nos acompañen a conocer las notas nacionales. Iniciamos con la información y mire, le platico que México mostró que puede vigilar por tierra y por aire mediante drones su frontera sur ante la posible llegada de migrantes hondureños, que en las últimas horas han quedado divididos tras deshacerse la caravana de unos 2 mil integrantes que procedía de Honduras. Además, autoridades de Guatemala, la gran mayoría de los migrantes hondureños decidieron retornar a su país, pero otros continuaron de manera individual su travesía rumbo a Estados Unidos. Y mirecientos de afectados de los casi 600 mil que dejó el desfogue de una presa en el estado de Tabasco se han metido a rescatar y poner a salvo sus bienes y pertenencias en las últimas horas. Durante tres días de lluvia fuertes y desfogues extraordinarios de la presa Peñitas, 383 colonias y comunidades de este estado petrolero sufrieron afectaciones. Tan solo en esas 72 horas, el bombeo de la represa aumentó de 1.150 a 1.700 metros cúbicos por segundo. Continuando con más, mire, la cuenca del río Lerma, considerada como una de las más contaminadas del país, está en la mira para su rescate con acciones como la construcción del colector Verdigel 2 y la modernización de las macroplantas Toluca Norte y Oriente. El programa hídrico integral del Estado de México 2017-2023 revela que existen 55 plantas tratadoras en la cuenca del río Lerma. Destacan la Mara Norte y la macroplanta Toluca Oriente, con capacidad de 1.000 litros por segundo. Ahora es momento de conocer las notas internacionales. El Nobel de Medicina distinguió a tres científicos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, un hallazgo que ha hecho posible el desarrollo de nuevos test sanguíneos y de medicinas para hacer frente a un problema de salud global. Los estadounidenses Harvey Halter y Charles Rice y el británico Michael Houghton fueron distinguidos por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska por su contribución en la lucha contra la hepatitis por transfusión causante de la cirrosis y el cáncer de hígado que ha permitido salvar millones de vidas. Y miren, otro orden de ideas le platico que la multinacional estadounidense Microsoft anunció una inversión de 400 millones de euros para la creación de tres centros de gestión de datos en Atenas, desde donde controlará sus servicios en la nube en todo el sureste europeo, lo que se prevé que genere grandes beneficios para la economía griega. Se trata de la mayor inversión de Microsoft en los 28 años de su presencia en Grecia. Es un voto de confianza en su economía, su pueblo y su gobierno. La ciudad de Madrid y otros nueve municipios de la región, en total casi cinco millones de personas, vivieron el primer día laborable con restricciones a la movilidad. Esto ante el avance de la pandemia del coronavirus. El acceso a la capital se produjo con normalidad, sin grandes reducciones de tráfico, tanto por carretera como por ferrocarril de cercanías. A los millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, se unen los miles de trabajadores que llegan diariamente a las regiones colindantes para trabajar o hacer gestiones. Hasta aquí la información nacional e internacional. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como tu canal universitario. Por ahí los esperamos para estar en contacto con todos ustedes. Ahora los invito a conocer las finanzas. Muchísimas gracias a Cintia Cepeda por la información nacional e internacional. También por ahí veíamos las finanzas, la cotización del dólar para el día de hoy, martes 6 de octubre del 2020. Si me permite, vamos ahora con información de cambio climático y es que las plantas podrían ser una solución precisamente con el tema del cambio climático. Le comento que la presencia de mosquitos transmisores de la fiebre del Nilo en Andalucía, esto en el sur de España, y la existencia de otros insectos vectores de otras enfermedades, permiten pensar que antiguamente, cuando no existían los químicos, los mejores repelentes eran las plantas. El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ramón Morales Velarde, sostuvo en una investigación que el cambio climático y el aumento de temperaturas está favoreciendo la propagación de algunos insectos contra cuyas picaduras pueden luchar con plantas. Una de las plantas más conocidas y eficaz para este propósito es el ailanto, explicó el biólogo, también conocido como árbol del cielo, por la gran altura que alcanza. Asimismo, señaló que poca gente lo conoce, pero es un repelente de mosquitos de primera, por el olor de sus hojas. Por otro lado, mencionó que la albácar tiene también propiedades para alejar a los insectos, indicando que es una planta muy fácil de cuidar en casa, y que antiguamente las personas colocaban ramos para repelerlos. Así como el clavelón turco, cuyo olor fuerte ahuyenta de igual manera a los insectos. Sin embargo, el biólogo advirtió que hay algunas plantas muy tóxicas, como los tejos, y todas sus hojas contienen sustancias dañinas, que pueden ser perjudiciales para la salud. Si me permite, vamos a una pausa promocional. Quédese con nosotros aquí en Noticias Guad. Le recuerdo nuestras redes sociales, como ustedes ya lo saben, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como tu canal universitario. Vamos y regresamos aquí a Noticias Guad. ¿Sabías que? El olfato perruno es cuatro veces más efectivo que las mejores máquinas detectoras de olores, e incluso pueden oler el cáncer. Tal y como sugiere una investigación médica de California, que señala que los labradores y los perros de agua portugueses, son capaces de detectar el cáncer de pulmón y de pecho con mayor precisión que las pruebas más avanzadas, como las mamografías y los TAC. ¿Sabías que? Por dignidad los escorpiones son los únicos insectos que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez lo mata otro insecto o animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. La universidad más cerca de ti. La Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional, SECOM, conecta a la universidad a través de diversos medios de comunicación. Conoce. Infórmate. Actualízate. Intégrate. Y forma parte de nuestra comunidad. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Más cerca de ti. Ya estamos de regreso aquí en Noticias Guad. Gracias por continuar con nosotros prácticamente ya en nuestra recta final de este espacio informativo de hoy, martes 6 de octubre del 2020. Veamos la información del pronóstico del tiempo, tanto en la frontera, en el centro y sur de Tamaulipas. Bastante cálido se va a encontrar el clima el día de hoy, a diferencia que en el sur de nuestro país, porque el huracán Delta por ahí está pegando en las playas de Cancún, entrando por el Golfo de México. Es importante que como quiera se la demos a conocer, vamos ahora con Talía Vázquez y Anuar Díaz, que ya están listos con su sección Cultura y Entretenimiento y los Deportes. Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Mi nombre es Talía Vázquez y esta es la información. Le platico que investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas expone creación musical basada en la Huasteca. El doctor en artes musicales y percusionista llevó a cabo su exposición en el marco del tercer ciclo de conferencias Música Aplicada, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán. El profesor e investigador universitario es integrante del Cuerpo Académico de Musicultura Huasteca en la Facultad de Música y Artes de la UAT y como parte de su labor de investigación y desarrollo de proyectos, próximamente llevará a cabo un concierto a distancia con Vanessa Tomlinson desde Australia. El investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctor Evaristo Aguilar, impartió la conferencia virtual El Espacio Sonoro de la Huasteca, un proyecto de investigación aplicada a la creación musical. El doctor en artes musicales y percusionista llevó a cabo su exposición en el marco del tercer ciclo de conferencias Música Aplicada, organizada por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán. Realizó en su conferencia un recorrido histórico a través de la publicación de su libro Menos 37 grados y de sus más de 20 fonogramas, dentro de los que destacan sonidos de Tampico, ritmos de la Huasteca, Xantolo, entre otros, los cuales le han permitido presentarse y colaborar internacionalmente. El profesor e investigador universitario es integrante del Cuerpo Académico Musicultura Huasteca en la Facultad de Música y Artes de la UAT. Estaremos al pendiente de esta información y con gusto se la daremos a conocer a través de este espacio. Le platico que con murales en las principales avenidas de los artistas visuales de la ciudad colombiana de Barranquilla, rindieron tributo a miles de héroes que durante la pandemia del COVID-19, enfrentaron un virus que hasta el momento en el país ha cobrado la vida de más de 25 mil personas. En el marco del Festival Internacional de Arte Urbano Barranquilla-Quillart, fueron intervenidos con murales en sitios como el aeropuerto Ernesto Cortizós, el Gran Malecón y la tradicional Vía 40 de esta localidad. Actualmente en Barranquilla hay 65 murales pintados por artistas urbanos locales, con los que se busca darle una mayor importancia a este tipo de expresiones para generar mayor empatía por los entornos sociales y culturales y que a la vez se conviertan en atractivos turísticos. La pandemia del coronavirus lo está cambiando todo. Incluso el tradicional recorrido a pie por las salas de una exposición de arte y el jueves pasado el Museum of Latin American Art inauguró una muestra de obras de artistas latinos en su primera exposición artística tipo drive-thru. El montaje instalado en el estacionamiento del Teatro Hollywood, California, pudo ser recorrido en automóvil y así mantener la distancia social requerida por la pandemia del coronavirus y como parte de la celebración del mes de la herencia hispana. Entre las obras de arte representadas se hallaron paisajes y temas de Sudamérica acompañadas de una selección especial de piezas musicales a través de una emisora de FM. Para Lourdes Ramos Rivas, presidenta y directora ejecutiva del Museo de Arte Latinoamericano, la exposición es una muestra del momento de innovación en beneficio de todos que está desarrollando el museo y una prueba de que las colaboraciones organizacionales rinden para el beneficio de la comunidad en general. No me despido sin antes recordarle que con el objetivo de acercarnos a la ciencia y tecnología por medio de la fotografía, la Dirección de Comunicación Científica convoca al segundo concurso de fotografía en las categorías aficionado y teléfono celular. Podrán participar alumnos matriculados, maestros e investigadores al servicio de nuestra universidad. Se premiará a los tres primeros lugares de las categorías anteriormente mencionadas. Consulta las bases en seconwad.net Por mi parte es todo, recuerde que nos vemos el día de mañana con más información de cultura y entretenimiento. Que pase una excelente tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes, ya tenemos lista la información deportiva. La mala fortuna con los jueces persigue a Novak Djokovic, quien en su encuentro ante Karen Kachanov en los octavos de final del Roland Garros, golpeó de forma involuntaria a uno más, lo que revivió los temores del US Open. Apenas en el primer set, el número uno del mundo se lidiaba ante Kachanov, aunque cuando intentó devolver un servicio de su oponente ruso, acabó por estrellar la pelota en el rostro del juez ante lo complicado que le resultó llegar a ella. Djokovic fue descalificado del abierto de Estados Unidos el mes pasado, después de golpear en la garganta a la jueza de línea, Laura Clark, en el Flushing Meadows. Luego, en su juego ante Pablo Carreño Busta. En lo que va del año, Djokovic únicamente perdió ese encuentro y ahora se erige como uno de los máximos favoritos para quedarse con el Roland Garros, en donde por fortuna no fue descalificado, y logró vencer al ruso por parciales de 6-4, 6-3 y 6-3. En otras noticias, el equipo del Barcelona ha perdido 97 millones de euros como consecuencia del impacto de la pandemia en sus cuentas, según reveló el vicepresidente económico Jordi Moix en un encuentro telemático con los medios. En este periodo, la entidad azulgrana ha dejado de ingresar 203 millones de euros y ha gastado 74 millones menos. Se han reducido los ingresos en las partidas de estadio, menos 47 millones, patrocinadores y giras, menos 37, tiendas, menos 35, derechos de televisión, menos 35, otros, menos 29, el Museo del Barcelona, menos 16 y eventos, menos 3. El club ha reducido su gasto en 74 millones, un 2% menos de los cuales 42 son por reducción de los salarios deportivos, 30 en gastos de gestión y el resto en salarios no deportivos. Sin la afectación del COVID-19, el club tenía previsto unos beneficios de 2 millones de euros. Y no nada más al Barcelona le pegó la crisis económica. La ausencia de los aficionados en los estadios orilló al Arsenal a despedirse de la persona que le da vida al Gunersaurus, la popular mascota del club, lo cual ha generado una gran indignación entre los fanáticos y llevó a clubes rivales a despedirlo. La ausencia de aficionados con los cuales interactuaba el popular personaje fue un detonante mayúsculo que orilló al club a despedida Jerry Cui, persona que desde hace 27 años portó el disfraz para amenizar las jornadas en el estadio de los Gunners. Los aficionados en tanto hicieron un GoFundMe, una recaudación económica que tiene como objetivo salvar a la mascota. Después de esta noticia, se rumora de la contratación de la mascota por el FC Sevilla de la Liga de España. Lo que les había comentado el día de ayer se hizo realidad. El jefe Boy es el nuevo director técnico del Mazatlán FC y los resultados del Monday Night, los Kansas City Chiefs se encargaron de mantener el invicto ante los Patriotas, mientras que los Packers pasaron por encima de los Atlanta Falcons. Es todo por la información deportiva. Mi nombre es Anuar Díaz. Nos vemos mañana. Anuar Díaz. Se tiene en Facebook, en donde por cierto también se transmite en vivo, se hacen los Giveaway. También por ahí hay información que se comparte. Twitter, Instagram, para que también nos siga. En YouTube, para que se suscriba. Obviamente, Noticias What? Y toda la sección deportiva, cultura y entretenimiento y mucho más se encuentra también en este canal de YouTube, ¿verdad? Claro que sí, Manuel. Bueno, invitar a la gente que se siga sumando a esta gran familia de Noticias What? Y nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Nos vemos el día de mañana. En punto de las dos y media de la tarde, aquí en Noticias What. De la tarde, aquí en Noticias What. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.